La caballa se encuadra dentro del grupo de los pescados azules debido a su contenido graso. En concreto, 100 gramos de porción comestible de este pescado aportan 10 gramos de grasa. Sin embargo, la grasa presente en los pescados azules y por tanto también en la caballa es muy rica en ácidos grasos omega 3 que contribuyen a disminuir los niveles de colesterol y de triglicéridos en la sangre y a hacer la sangre más fluida, lo que disminuye el riesgo de formación de coágulos o trombos. El consumo de caballa, así como de otros pescados azules, es recomendable debido a que contribuyen a disminuir el riesgo de enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos. Además, la carne de la caballa supone una buena fuente de proteínas de alto valor biológico y contiene diferentes vitaminas y minerales. Entre las vitaminas que se encuentran las del grupo B, como la vitamina B1, B2, B3, B6 y B12. En general, el contenido de vitaminas del grupo B en este pescado es poco relevante si se compara con otros alimentos ricos en estos nutrientes, como los cereales integrales, las legumbres, la levadura de cerveza y el hígado y las carnes. Respecto a la vitamina B2, esta es más abundante en los pescados azules que en los blancos. En la caballa, la vitamina B12 está presente en cantidades importantes y supera las que contienen los huevos y gran parte de las carnes, alimento de origen animal, fuente natural exclusiva de esta vitamina. La caballa, por ser un pescado graso, también posee vitaminas liposolubles como la A, la D y la E, que se acumulan en sus vísceras, en el hígado principalmente y en los músculos. La vitamina D favorece la absorción del calcio, su fijación al hueso y regula el nivel de calcio en la sangre. La vitamina A contribuye al mantenimiento, crecimiento y reparación de la mucosa, la piel y otros tejidos del cuerpo. Además, potencia la resistencia frente a las infecciones y es necesaria para el desarrollo del sistema nervioso y para la visión nocturna. Interviene en el crecimiento óseo y participa en la producción de enzimas en el hígado y de hormonas sexuales y suprarrenales. Entre las funciones de la vitamina E destaca su acción antioxidante, es decir, constituye un factor protector frente a ciertas enfermedades degenerativas, enfermedades cardiovasculares y cáncer. En cuanto al contenido en minerales de la caballa, destaca la presencia de potasio, fósforo, magnesio, yodo, además del hierro, que este último en cantidad inferior comparado con las carnes. Todos los elementos minerales desempeñan interesantes funciones en el organismo. El potasio es un mineral necesario para el sistema nervioso y la actividad muscular e interviene en el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula. Por otro lado, el fósforo está presente en los huesos y en los dientes. También interviene en el sistema nervioso y en la actividad muscular y participa en procesos de obtención de energía. El magnesio se relaciona con el funcionamiento del intestino, los nervios y los músculos, además de formar parte de los huesos y los dientes. También mejora la inmunidad y posee un suave efecto laxante. El hierro es necesario para la formación de la hemoglobina, proteína que transporta el oxígeno desde los pulmones a todas las células. Además, un aporte adecuado previene la anemia ferropénica. El yodo es un mineral indispensable para el buen funcionamiento de la glándula tiroidea, que regula numerosas funciones metabólicas, el crecimiento del feto y el desarrollo de su cerebro. El inconveniente de la caballa es su alto contenido en purinas, que en el organismo se transforman en ácido úrico, por lo que no se aconseja en caso de tener o padecer hiperuricemia o gota. En relación con el resto de los pescados, la caballa posee un contenido en sodio elevado, 130 miligramos por cada 100 gramos. Sin embargo, si se compara con otros alimentos ricos en este mineral, como los quesos, que tienen 500 gramos por cada 1000 gramos, o las propias conservas de pescado, que tienen de 500 a 800 miligramos por cada 100 gramos, se observa que la cantidad de sodio presente en la caballa no es tan relevante. Pese a todo, el contenido en sodio aumenta a 420 miligramos por 100 gramos, si se trata de una caballa en conserva, por lo que habrá que moderar su consumo, en especial en caso de las personas que padecen hipertensión arterial u otros trastornos que cursen con retención de líquidos.